Cinco Grimmas Shake de McDonald's captados en cámara Hola mis gallitos partolitos Bienvenido al club, los martes nos juntamos a jugar cricket Antes de empezar, suscríbete y activa la campanita de notificaciones Si no quieres que Grimmas Shake, te visite esta noche No es cierto, palazo mentiroso Si vives en este planeta, y probablemente sea así, te has topado con algunos de estos videos locochones en internet Obvio, obvio, obvio Por si no lo sabías, hace algunas semanas, McDonald's lanzó una nueva bebida al mercado No lo sabía La nueva Grimmas Shake Pero esta bebida esconde un oscuro y aterrador secreto Debes tener miedo, mucho miedo Muchas personas en el mundo entero aseguran que luego de tomarla Han sido acosados por la mascota oficial de esta malteada Oye viejo, eso no está bien Además que algunos han sufrido eventos muy extraños E incluso, otros han sido poseídos Magia negra señores, magia negra, el demonio, el diabolo Así que antes de ir por tu malteada morada, piénsalo muy bien, porque tu puedes ser la próxima víctima Tú sabes que eso nunca va a pasar Número 5 Ahora tenemos a este pobre hombre Que andaba celebrando su cumpleaños solo solito solín Acompáñenme a ver esta triste historia Ya que todos sus amigos se habían olvidado de él Creí que éramos amigos Pero esta pobre alma en desgracia Se compró una torta para soplar su velita Me quiere por chaparro Pero para su mala suerte no termina aquí No se puede tener más mala suerte en el mundo Pero que salado tío Llamó a McDonald's a pedir una bebida Y lo que llegó a casa Fue el monstruoso Grimmons Shake A cantarle el Happy Birthday ¿Pero quién es ese Pokémon? Grimmons Shake, ¿eres tú? ¿Has dievolucionado? ¿O de donde chingadas madres te salieron tantos ojos? ¿Qué demonios fue eso? ¿Qué demonios? ¿Qué? Amigos, suelta tu torta Y corre a esconderte Que ese demonio morado No es tu amigo Es hora de correr Número 4 No vas a creer Lo que le pasó a este sujeto ¿Y ahora qué hiciste, cabrón? Wait ¿Qué hiciste? Tenía muchas ganas de probar La nueva bebida morada Y cuando llamó a pedirlo Le contestó al mismísimo Grimmons Shake No, wait, guys Just asked me about Yes, it's a Rino's reaction Preparate la p***a que te arrep***o Porque los viernes de la jungla Serán a todo jete Y luego de colgar la llamada Llegó a su casa el demonio morado A entregarle su pedido Y lucía muy molesto ¡Cofi! ¡Abre la malita puerta! ¡Ajá! ¡Pórenme a mí! ¡Abre! ¿A dónde te vas? No corras, cobrary No tan rápido Gordito sensual Atrapado Esto se va a poner muy bueno I just want to hear it again What? Ya para, por favor ¿No ves que el maldito monstruo está llorando? Y no es llanto bonito ¡Ajá! ¡Ajá! Bueno, yo te lo advertí Chamaco perro, ahora corre Y corre Deja de gritar ¿Estás demente? Ok, hippie de porquería Un minuto de silencio Para las personas que se creyeron Esta porquería de video ¡No mames! ¡Te la creíste! Número 3 Un joven visitó más de 5 restaurantes de comida rápida Buscando la malteada morada del momento Pero donde iba, estaban agotadas ¿Por qué me persigue la desgracia? Hasta que, por fin Tuve en sus manos La nueva bebida ¡La necesito! Y para compartir su felicidad Hizo un directo Con sus 5 seguidores Probando la bebida Oye, ¿te estás burlando? Oh, no, 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 no Pero... It just tastes like... Hold on guys Let me really get a good sip Amigo, deja de saborar eso y voltea Que unos enormes ojos rojos Te están vigilando ¡Sintonézanos en el próximo episodio! Un segundo después Y ya estamos de regreso What the freak Es... Chao, con... Pero, ¿a dónde diablo se fue? Bueno, ya no importa Ahora sube a tu auto Y ve directo a tu casa Que estás alucinando Yo quiero de lo que fuma este tipo Cuenta la leyenda Que el joven sigue corriendo Hasta el día de hoy ¡Corre! ¡No mires atrás! Número 2 Un jovenazo Estaba manejando su auto A altas horas de la noche Bueno, esto se pone interesante Cuando de pronto En mitad del camino Aparece este mutante morado Certo inculto ¡Ay! Después de Grimmins Voy a querer Oh my god El hombre estaba seguro Que se trataba del monstruo de Grimminshake Con dos ojos de más ¿Esto es una broma? ¡Sí! ¡Una broma! No, ya en serio Esa cosa no es Grimminshake Troleo hermanos Y este pendejo No tuvo mejor idea Que seguir a esta extraña criatura con su drone Soy un inm*** profesional Pero que clase de problemas Debes tener en tu cabeza Para pensar que esto es real Tengo un problema Bueno, tengo dos problemas ¿Vale? Bueno, tengo muchos problemas Número 1 Para cerrar esta porquería de video Tenemos a este sujeto Que asegura que tuvo una batalla sin cuartel Con el monstruo morado Grimminshake ¿Qué fue lo que hiciste? ¡Yo también quiero hacerlo! No me interesa Sigue hablando Todo comenzó Cuando hizo el pedido de su malteada morada Y al revisar sus cámaras de seguridad Y en vivo y en directo Al maldito Grimminshake Dejando su orden en la puerta de su casa ¡Pero! ¡Pero! ¿Qué chingados es esa m***? ¡No mames! ¡Tiene cabeza de cebolla! Y cuando pensó que el peligro había pasado El monstruo panzón Regresó Y se llevó a su hermano ¿A dónde vas? ¡Imbaí! Y al mismo estilo que rápidos y furiosos Puso primera y arrancó Bueno, pues es tiempo de la venganza Una dulce venganza ¡Felizmente llegó a tiempo! Ahora sí ¡Que empiecen los chingadasos! ¡No veo nada! ¡No estás haciendo nada! Si te gustó esta porquería de video Regálame tu pedazote De like Si eres nuevo por aquí ¡Suscríbete! ¡Nos vemos! En otra porquería de video Ahora te recomiendo que veas algunos de estos videos Solo dale click con tu dedo sobre uno de ellos Nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete!